Vendí mi primera foto esférica 360 a través de RoundMe. RoundMe me pagó por esta foto algunos dólares y ¿sabes qué? No fue justamente una de las fotos más populares, ¡qué va! Así que si quieres saber cuánto me pagó y de qué foto se trata, este video es para ti, porque tal vez tú también tienes fotos con un gran potencial de ventas y estás perdiendo opciones de vender tu trabajo. Te contaré paso a paso qué debes hacer. Tal vez si lo haces, recibas tú también una sorpresa próximamente. Quédate hasta el final en este nuevo episodio de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Hace poco recibí un mensaje del equipo de RoundMe. Me decía que alguien estaba interesado en una fotografía esférica mía, pero que desafortunadamente dicha foto no se encontraba en el stock de RoundMe y que no podía comprarla. ¡Stock de RoundMe! Te explico, RoundMe es una plataforma donde tú puedes subir tus fotografías esféricas 360. Es de las plataformas que más me gustan porque han logrado una interfaz bastante limpia, de muy buen gusto, con botones y hotspots bien diseñados. Es súper sencilla de usar, carga rápido, se puede incluir multimedia como videos, fotografía, información. Se puede ver en gafas de realidad virtual. En fin, para un proyecto sencillo, RoundMe es una herramienta perfecta para reemplazar al muerto Panotour. Si quieres saber más de la muerte de Panotour, te dejo este video. Ah, y una ventaja increíble. En la aplicación para Android puedes tener tus fotos descargadas offline si eres usuario pro. Esto es genial y sirve mucho cuando quieres mostrar tu trabajo sin conexión a Internet. Mejor dicho, llevas tu portafolio de fotografías 360 en tu bolsillo. RoundMe tiene una versión gratuita y otra de pago. Si aún no tienes cuenta, puedes empezar con la versión gratuita que te permite subir hasta 15 fotos semanales. Bien, resulta que yo tengo algunas de mis fotos subidas en RoundMe. Realmente muy pocas para el catálogo de imágenes que he hecho en casi 10 años. Creo que me animaré a subir más próximamente. Lo que yo no conocía era que RoundMe tenía un stock para vender fotos 360. Al parecer es algo relativamente nuevo. Por lo tanto, me sorprendió gratamente este mensaje. Y más me sorprendió que la foto en la que estaban interesados no era realmente una de las fotos más populares. Fue una foto aérea que tomé en Bogotá, Colombia, hace algunos años, que muestra la iglesia del Cerro de Montserrate y la ciudad al atardecer. Es una foto bonita, pero digamos, bastante normal. Nada que tú no puedas hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que el interesado pudiera comprar esta foto, yo necesitaba subirla al stock de fotos para la venta que RoundMe ha habilitado recientemente. Te mostraré entonces cómo lo hice. Así tal vez te animes tú también a subir tus fotos esféricas y venderlas. Lo primero, debes tener una cuenta en RoundMe y subir ahí tus fotografías esféricas 360. Escribí en el blog de www.fotografia360.org un tutorial sobre RoundMe. Si es tu primera vez, te dejo el enlace al tutorial en la descripción aquí en YouTube. Una vez creada tu cuenta y subidas tus fotos esféricas, entras al perfil y luego al menú Stock, que se encuentra debajo de tu cover. Si aún no tienes fotos autorizadas en el stock, no verás ninguna, pero sí que verás un botón para agregar una nueva foto panorámica. Debes aceptar el acuerdo de distribución y luego verás el listado de todas las fotos que has cargado en tu cuenta de RoundMe. Selecciona la que deseas subir y llena el respectivo detalle de la panorámica. Pues el título, la descripción, información de cámara, palabras claves, ubicación y tipo de locación. Mi sugerencia, hazlo en inglés, preferiblemente. En el siguiente espacio debes determinar si tu foto solo puede tener uso editorial. Te explico, si en tu panorama hay rostros reconocibles de personas, propiedades privadas, de logos, marcas, obras de arte, etcétera, deberías contar con los permisos por escrito de los involucrados. Y si no tienes estos permisos, pues entonces tu foto solo podrá usarse de forma editorial. Esto es un estándar en la industria de stocks fotográficos. Así que me temo que una gran mayoría de imágenes tendrás que ponerle esa limitación. De lo contrario, necesitarás subir los releases o permisos firmados. Ya está. Eso es todo. Ahora tu foto aparecerá en la sección de stock de tu perfil, pero con el estado pendiente de revisión. El equipo editorial de RoundMe la revisará y si la considera pertinente, la aceptará dentro del stock. Una vez aceptada, la foto tendrá el estado in stock, que significa que ya puede ser comprada. Yes. Este proceso de aceptación puede tardarse hasta una semana, así que ten paciencia. Pues eso fue lo que yo hice con la foto esa de la iglesia de Montserrat en Bogotá. Efectivamente la compraron y para mi sorpresa, hace unos días me llegó la notificación de que ya podía cobrar mi dinero. Primero. Te preguntarás entonces cuánto pagaron por la foto y cuánto de eso RoundMe me pagó. Empiezo por lo último. RoundMe me pagó por esta foto 317 dólares americanos. 317. Para cobrar, debes agregar tu cuenta de PayPal y ya está. Plata en mano y culo en tierra. Entonces 317 dólares fue el valor pagado a mí como fotógrafo. ¿Cuánto le cobró RoundMe al comprador? 575 dólares. Es decir, tuvo una comisión de venta de 258 dólares. Aunque es una comisión alta de venta, realmente a mí me satisface el valor recibido. Y te explicaré por qué. Mira, también he vendido algunas fotos con otra plataforma, 360 cities, que también recomiendo y de la que luego haré otro video. La traigo a colación porque RoundMe me pagó cerca de 3 veces más de lo que recibo en 360 cities usualmente. Así que creo que está muy bien vendida. Ahora piensa en ti, en las fotos que tienes. Piensa en fotografías 360 que te hayan quedado muy bien. También aquellas que no tengan errores, bien enfocadas, bien expuestas, bien cocidas. Sube las fotos de tus viajes, de tu ciudad, fotos de naturaleza y en especial fotografías aéreas. Fíjate, fotografías aéreas 360. Esas son las cuatro categorías que RoundMe sugiere. Eso sí, deben ser fotos de las que tú tengas plenamente los derechos, que harías muy mal si intentas vender en este stock fotos por encargo que una empresa te haya pagado. ¡Pilas con eso! Tienen que ser fotos tuyas de las que tengas pleno derecho de explotación. Soy un convencido que tus fotos más rentables serán aquellas de las que tú eres el propietario, no las que te encargan hacer. Las que te encargan sirven para sobrevivir, pero las tuyas son las que te sirven para crecer. En ese tema te puedo dar testimonio en primera persona, con cifras y números que respaldan lo que estoy diciendo. Eso nos da para otro episodio, pero créeme, las fotos que me han encargado las agencias, los hoteles, los restaurantes, los vendedores de fincas raíces, etcétera, me han servido para sobrevivir, nada mal, y lo agradezco, pero las fotos que me ayudaron a capitalizarme fueron las que nadie me encargó, las que tomé por mi cuenta y riesgo, y de las que gozo todos, todos los derechos. Piénsalo. Entonces, ponte a revisar tu material fotográfico, anímate a proponer tus fotos en el stock de RoundMe. Puedes confiar plenamente en ellos. Esta gente seria que no te va a mamar gallo con el pago, no. Alguna vez conocí al CEO de RoundMe y es gente de mi total confianza. Pero un consejo, súbelas y olvídate que las subiste. No creas que al día siguiente de subirlas vas a tener la primera venta. Simplemente déjalas ahí como el pescador deja una atarraya, sin afanes, sin pretensiones. Es posible que se venda o no. Si no se vende, perdiste algunos minutos. Pero si se vende, recibirás una recompensa que no está nada mal. Yo espero que así sea, camarada y amigo, que vendas también muchas de tus fotos. Yo sé que se puede. Muy bien, termina el episodio de hoy, pero antes de que te vayas, si te gustó este video, puedes hacer tres cosas para ayudarme y te voy a agradecer. Clic en la manito arriba, déjame saber que te gustó este video. Segundo, compártelo en Facebook o en tus redes sociales. Y tercero, haz clic en esta lista de videos que te dejo acá, porque vas a encontrar muchos temas que te ayudarán a ser mejor fotógrafo. Gracias por ver este video y ya sabes que sin duda, en 5 te veo. ú tus nietos. Y luego, un beso. Y luego, nos vemos perto. un beso. Un beso. Pólo.